Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 27 de mayo, día sábado, día de adoración y encuentro con nuestro Padre Celestial. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Les quitaré ese corazón duro como la piedra. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Dominado por una furia salvaje, el soldado golpeaba cruelmente a un creyente cristiano. La paliza fue tan grande que el cristiano casi quedó inconsciente. Empujado por su odio, el soldado lo pateó y con diabólica ignorancia le preguntó. Dime, ¿qué puede hacer tu Cristo por ti antes de que mueras irremisiblemente? Con mucho esfuerzo, el creyente balbuceó estas palabras. Mi Cristo puede darme el poder para perdonarte. Creo que este cristiano no podía haber hecho una mejor selección de palabras. El poder para perdonarte. ¿Alguna vez hemos pedido ese poder? Quizá hemos pedido que nuestro agresor sea castigado, que nuestro enemigo sea condenado, que nuestro detractor reciba el pago que merece. Pero esas peticiones que no requieren de un poder actual de nosotros, puesto que constituye la reacción más habitual de gente que tiene un corazón de piedra. Nuestro Señor Jesucristo, aún pudiendo pedir a su Padre una legión de ángeles para que lo defendiera de sus detractores, prefirió usar su poder para elevar esa petición. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23.34 Así como el Señor tiene poder para sanar, para mandar al castigo eterno, para sentarse a la diestra del poder de Dios, también tiene la potestad en la tierra para perdonar pecados. Dios espera que estemos tan dispuestos a perdonar a otros como Él lo está a perdonarnos a nosotros. Pablo nos hace esta solemne petición. Sean buenos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4.32 Fíjate que a la mitad del versículo encontramos la conjunción como, que funciona aquí como un adverbio de comparación entre lo que hacemos nosotros y lo que hace Dios. Juan Crisóstomo dijo, Nada nos asemeja más a Dios que estar siempre dispuestos a perdonar. Y para ser semejantes a Dios necesitamos un corazón que no sea de piedra. Por eso, Él nos prometió, Yo les quitaré el corazón duro como la piedra, y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Ezequiel 11.19 Gracias a ese nuevo corazón, siempre estaremos listos para recibir el poder que nos conducirá a perdonar a quien nos ha maltratado. Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita, en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. Gracias. Gracias. Gracias.